¡Suscríbete al canal! Muchísimas personas, miles quizás, se asentaron en este parque de la ciudad y la esperan por el inicio de su fiesta. Pantalos gigantes, tribunas, otro pantalos del bar, miles de personas, muy tranquilas esperando. Acabiense del inicio, hay tonganos, hay todo tipo de personas tonganos. Acabiense del parque de la ciudad que se quedó sin un diante y es que vive la fiesta de otra manera.